Yo soy Celia Cruz Azúcar La rumba me está llamando Pongo a dile que ya voy Que me per un nome digo así Mientras canto un guaguancó Dile, dile, dile que no es un depresión Pues vive mi corazón Ay, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Es tan solo eso Rumba buena y guaguancó Eh, mamá Eh, mamá Vaya Azúcar Y dice Que se te me았어 Si quieres gozar, si quieres ¡Qué rico! Y con las palmitas arriba, señores. Y no te escucho las palmas. Y no te escucho las palmas. ¡Qué mal! ¡Qué rico! Y donde están las bullas de las mujeres. ¡Qué rico! Padrecito. ¡Que viva el Perú! ¡Que viva Cuba, señores, mi tierra! ¡Vamos! Para ti, para que, 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 para que. ¡Oh! Baila, baila, terecita, me concedí. ¡Mala, comala, 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 comala. ¡Majito! Oye, y con las palmas arriba, más revueltas, más fuertes. ¡Con ruido! ¡La palmitas! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Chimara! ¡Yo soy! Muchísimas gracias nuevamente al valete. Yo soy, ella es Helen Azúcar, Celia Cruz. Tremenda presentación. ¿Cómo está usted? ¿Qué se siente estar abriendo la semana final? Es un placer poder presentarme siempre por primera vez, ¿no? O sea, me ponen al comienzo, me ponen al comienzo, digo, debe ser por algo. Creo que estoy transmitiendo, el objetivo es transmitir esa alegría, así que muchísimas gracias a todos. A Helencita. ¿Dónde estaba Helencita? Ahí está, Helencita. Ponte de pie, súbete, súbete la silla. ¡Súbete, súbete, súbete, súbete! A ver, di Azúcar. De nuevo, de nuevo, acércale al micro, acércale al micro. ¿Cómo vas? ¿Cómo dice tu mami? Azúcar. ¡Ahí está! ¡Esa es la forma, caramba! Vamos a ver qué nos dice nuestro jurado esta noche. Estamos encantados de tenerlas. Mira qué lindas que son. Katia, ¿cómo hace caso? ¿No? Mirá si tu teléfono no hace caso. No, lo que pasa es que estaba viendo una nota importante. No solamente, sí, me da el teléfono. No. Pregunta antes de juzgar, de juzgar, de juzgar. Bueno, hoy es la primera vez que ha estado viendo algo importante. ¿Ya ves? Ahí está. Y ese le cayó a Celia. Celia, no. El pendiente. Lo que pasa es que quería saber, ¿qué es lo que significaba el quimara-cumbara-quimba-quimba-ba? Correcto. Ya, no lo encuentro todavía. Listo. Me cortaste. Mari Carmen, Mari Carmen. Escuchamos su opinión, entonces. ¿Sabes lo que significa el quimara-cumbara-quimba-quimba-ba? Mira, a Celia le gustaba mucho lo que son los sonidos de percusión. Entonces, ella acompaña. Es como que decir, cupla, 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 cupla. Ahí otro, ah, paga la piquirín, piqui-pon-pon. O sea, aquí acompaña. Chibiribirín, borón-bombón. Ah, qué, qué. Chibiribirín, borón-bombón. Una cosa así. Chibiribirín, borón-bombón. Chibirín, chibirín. Chibirín, chibirín. Claro. Pero onomatopeia sería, ¿no? Quimara-cumbara-quimba-quimba-quimba-ba. Celia se buen duro con Tito Puente porque ella... Qué puro percusión. Y Tito Puente le contestaba lo mismo. Entonces, quimara es una forma de hacer, acompañar a la... Es como que ella se siente un... Porque también viene la palabra de quimba. Exacto. De quimba, que pura salsa. La hora... Es el momento, es el momento cultural. Un momento cultural. El quimbara, efectivamente, es un sitio en la victoria, ¿no? El quimbara, ¿no? Fue un salsódromo, un gran salsódromo. Claro, un gran salsódromo. Ese es el momento cultural. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Aguilar. Puede continuar la doctora ministra de la cumbia, Maricaro Marí. Eres única. Quimba-quimba-quimba-quimba-quimba-quimba-quimba-quimba-quimba-quimba-quimba-quimba-quimba-quimba-quimba-quimba-quimba-quimba-quimba. Mi querida Celia, me encantó tu presentación el día de hoy. Y déjame decirte que todo te ha acompañado hermoso, porque los bailarines han hecho una coreografía linda, han estado con unos vestuarios extraordinarios. Lo máximo. Al inicio nos fuimos un poquito de tiempo y afinación, eso fue solo el inicio. Después, cogiste el timón y nos fuimos, pero para adelante. ¡Echa! ¡Echa! Te felicito. Muy bien, Helen. Muchísimas gracias a nuestro jurado. Ya lo saben, esta noche usted, señor, señora, vota por su favorito. Ojo que el menos votado será eliminado, así que a seguir votando. ¿Cómo? Por ejemplo, el teléfono fijo, Movistar 14141. Sigan las instrucciones y si no, un mensaje de texto al 7878. Con la palabra, yo soy, espacio, el número para Celia Cruz. Claro que sí, el número es el 16. Y hago recordar, hago recordar a todo el Perú, quizás muchos no lo saben. Yo soy profesora de vocación, soy docente, soy profesora de lengua y literatura. Así que invoco a todos los profesores de todo el Perú, que acá tiene una representante de la docencia. Y es del sur del Perú, de Arequipa, lindo. Con mucho cariño para toda mi gente, para todas las mises, para todos los profesores de todos los niveles. Gracias. Helen para presidente de colegios. ¡Listo!